Y vamos a continuar ahora con un tema que afecta mucho tanto a niños como a adultos y que sé que es el interés de muchos de nuestros televidentes. Para eso nos acompaña el doctor Luis Bergués, psicólogo, para hablarnos de la timidez. Bienvenido, buenos días. Buenos días, así es. La timidez es una de las conductas más deficitarias que tiene el ser humano desde el punto de vista social. Y es muy limitante, discapacitante, disfuncional y cierra muchas posibilidades y oportunidades a un ser humano. ¿Pero entra dentro de lo que sería un trastorno mental o puede definirse como una conducta normal? Lo que se llama una expresión en un nivel de leve a moderado es normal. La mayor parte de las personas tienden a mostrarse conservadoras al momento de tomar iniciativas en ambientes sociales que no conocen. Ahora bien, ya cuando el nivel es extremo o con un nivel de intensidad, eso que nosotros llamamos disfuncional, sí es una patología y recibe el nombre en los tratados de los trastornos mentales como ansiedad social. La ansiedad social es un trastorno muy limitante de la iniciativa y la capacidad de exposición de un ser humano a situaciones sociales. Hay un imaginario catastrófico donde esta gente exageran en su mente las consecuencias que van a tener como resultado de exponerse a cosas que son normales. Como por ejemplo, un estudiante pudiera negarse a explicar una clase, una persona enamorada no tomaría iniciativa de declararle su amor a la otra persona. Como en el caso de la pareja, en pleno matrimonio no se atrevieron a darse un simple beso para sellar la unión. Claro, porque en el imaginario lo que está es el que dirán, qué van a pensar. Y entonces tienen esa idea catastrófica de que no podrán levantarse o superar eso. ¿Hay factores genéticos que puedan incidir en la timidez? O sea, que estén determinados desde el nacimiento. Por ejemplo, vemos casos de niños que son exageradamente tímidos. ¿O está ligado a un tema de autoestima y confianza? La timidez es más excedente, es más de afuera hacia adentro. Depende de un proceso que le llaman inferiorización, que viene dado por personas con las que uno se educa desde temprana edad. Gente que tienden a ser invalidantes, descalificantes, que son poco estimulantes. Padres muy autoritarios también. Padres autoritarios, personas a tu alrededor que viven burlándose cuando uno comete pequeños errores. Y en vez de acompañar, apoyar, estimular para superarlo, lo que hacen es que sepultan la autoestima de la gente que lo comete. El bullying que se hace en los hogares, porque mucho se habla del bullying en las escuelas, pero hay padres y familiares que los niños desde temprana edad empiezan a ponerle apodos que son realmente denigrantes o que lo afectan a su autoestima. Así es. Y entonces los niños van a la escuela ya vulnerables. Y cuando están vulnerables y sienten que tienen un desafío, por ejemplo, de exponer públicamente sus ideas, no se atreven porque ya tienen un mandato hogareño de que no lo hagan. Y eso es parte de lo que llamamos el proceso de inferiorización. Claro que lo que ellos pueden decir quizás no es importante, que cualquier cosa que ellos expresen no va a ser bien recibida. Lo cual es una inferencia porque no hay evidencias. Hasta que tú no te expones y te confirma la gente si en verdad va a aceptar o rechazar lo que tú vas a plantear. Y ese es el problema de la persona tímida. Es un imaginario fantasioso donde ellos ven en los aspectos sociales de exposición una posibilidad de riesgo, peligro, donde no hay ningún tipo de riesgo, peligro o amenaza. ¿Cómo se puede trabajar y superar la timidez, tanto en el caso de los niños como ya las personas adultas, que se ven limitadas en el desarrollo social y hasta profesional, por no contar con las herramientas necesarias para poder exponerse o tener una conversación normal con otras personas, con sus iguales? En el caso de los niños siempre van a necesitar acompañamiento de los adultos, sobre todo porque el adulto valida esa posibilidad de que el niño comience a sentirse seguro. Cuando los niños, por ejemplo, expresan sus ideas con libertad, sin temor a ser cercenados o ser burlados, cuando ellos van descubriendo que lo que dicen es importante, que sus iniciativas tienen un valor, cuando esas iniciativas no tienen una consecuencia aversiva, punitiva u horrorosa que muchos padres o adultos le hacen pagar, pues en esa medida los niños van a ir recuperando la confianza perdida. Ya cuando los casos llegan a la adolescencia y hay un nivel severo de expresión de la manifestación de timidez, ya es recomendable la ayuda profesional, porque este es un patrón que va escalando, ¿por qué? Porque hay un fenómeno que se llama la ansiedad, y cuando ellos se aíslan y no se exponen socialmente se sienten más tranquilos, entonces sutilmente van descubriendo que lo que le da tranquilidad es no exponerse, pero ¿qué pasa? Van perdiendo oportunidades, limitan su desarrollo, y no se desarrollan. Y también cuando se exponen a situaciones públicas muestran un nivel exacerbado de estrés, como personas que empiezan a sudar en demasía y otro tipo de comportamientos que son un poquito incómodos, quizás para ellos y para las personas que los están rodeando en ese momento. Y fíjate que interesante, cuando uno le pregunta, bueno, ¿qué es lo peor que te puede pasar si te para y explica clase ante tus compañeros? Ellos no te saben decir. Sin embargo, cuando tú le preguntas, ¿qué es lo peor que te está pasando ahora por no hacerlo? Malas notas, poco liderazgo, poca aceptación, entonces, así ellos van despertando la conciencia, que es el punto de partida para transformar cualquier conducta negativa. Bueno, lo importante en este caso, doctor, muchísimas gracias, de verdad, por toda esta información, que yo sé que los padres que están ahí en sintonía y también aquellas personas que tienen este problema de la timidez van a saber aprovechar muy bien, es poder ayudar a estas personas desde el amor, ¿verdad? Los padres, darle ese apoyo, esa confianza a los niños y también a las personas adultas. Si tienes un compañero de trabajo o un amigo, pues ayudar a que esa confianza se fortalezca, apoyarlo para que pueda superar este problema. Y los adultos entiendan que exponerse, aunque sea poco a poco, a lo que usted le teme, es lo que va a corregir el problema. Muchísimas gracias, Luis Berger, psicólogo, como siempre, por traernos estos temas tan interesantes y poder compartirlos con nuestros televidentes.